¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo tengo que mandarle un saludo Porque no podemos pasar por ahí Mira Ana como está la barita La presencia de un ¿Cómo se llama la gente de San Francisco? De un Franco Macorizano Como él que es un amigo De tantos y tantos años Un profesional a carta cabana Claro que sí Una de las pocas voces que quedan aquí Es lo mejor que queda casi de la radio Es mi hermano Manzanero Que está por acá Yo quiero darle el saludo A él le dice que es chiquito pero picoso Sí, 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 sí Lo mejor doña Y está nuestro amigo Quinti También Aquí está San Francisco metido Así mismo Hay una representación De varias generaciones Sí, para que sepan Destacadas en San Francisco de Macoriz Ahí está Manzanero Escritor Polifacético Empresario de marcas Importante de prestigio También Quinti Un veterano Y prestigioso comunicador De San Francisco de Macoriz Respetado Por la parte política Y también por la parte Empresarial formal Así que Y está Doña Ana Y está Doña Ana Así que es parte del elenco Del programa de radio Más popular Claro De este pueblo Claro No porque honor a quien honor merece ¿Cómo se dio la entrada tuya El show del mediodía? Amor mío ¿Cómo fue que se dio esa vaina? Tú sabes que yo Manejaba marcas A nivel empresarial De relaciones públicas Y más en Brandy Y manejaba como Siete de los más importantes Restaurantes en Santo Domingo Yo estudié Licenciada en comunicación Mención periodismo Y mención relaciones públicas Ahí convalidé Y gradué titularme En esas dos vertientes Sin embargo Me enfoqué en la parte corporativa Porque yo inicié En los medios de comunicación Desde los 15 años Y anduve todas las emisoras De San Francisco de Macoriz En mi adolescencia Muy popular En San Francisco de Macoriz Tú trabajabas radio ya Sí, totalmente ¿Y qué programas tú hacías? No, el 93 La que pica de Bonao Y también La que pica de Bonao Es de H102.3 809-244-2590 Ay, es buena Ya no, ya no, ya sí Una pela de golf Y a todos los Dica animadores de aquí Dime lo que tú quieres Pero dime lo que tú quieres Que yo te lo coloco Ahora mismo Esta es 92.5 Llámame Oye Oye, es buena Aprende ¿Cómo se llama La Espérate La leonísima La leona Oye Entonces Bueno, yo manejaba Empresas a nivel corporativo Porque me gradué En licenciada En comunicación social Entonces En una de esas Yo manejaba un restaurante Que se llama Chaplin Que ya no está En Santo Domingo En Naco Y ahí Dentro de las figuras públicas Iba Hoshi Santo Muchísimas figuras En su momento También iba Iván Iván gozaba mucho conmigo Así como ustedes Acaban de gozar Y morirse de una risa Y me dijo Te voy a llevar para el show Tú tienes que estar en el show Tú tienes demasiado piquete Demasiada autenticidad Y entonces yo le dije Que no Que yo no quería Participar delante de la cámara Porque desde los 15 años Yo estaba delante de las cámaras Y quería enfocarme En la parte corporativa Seguir trabajando Tras bastidores Y en la parte de publicidad Y de imagen Y un día le dije Porque de verdad Yo gozaba también mucho con él Porque él es bastante Ocurrente Y le dije Yo pensaba que él era como aburrido Pero tú dices que ocurrente No, él es bien Él es bien versátil O sea, él coge su pique Tira lo que tiene que tirar Y después vuelve al otro día Y hace un chiste O sea, él es muy versátil Yo soy así Yo soy así Mira, nosotros, por ejemplo Yo soy así igual Yo en la Lotería Nacional Tengo un rol muy formal ¿Tú cantas los números? Sí, sí, sí Yo soy presentadora De la Lotería Nacional Entonces ahí yo tengo un rol ¿Y cómo tú presentas la Lotería? Muy formal, muy formal O sea, eso no puede ser así Con esa bulla No, no, no Yo me desdoblo Por ejemplo, aquí estamos en radio Yo estoy en modo radio Modo Matías Modo bocadera ¿Cómo se entra? Porque hay mucha gente Esperando el número ahí Se supone No, no, eso no se sabe Eso no, nadie sabe Lo que va a salir No, no, digo yo Pero cómo uno entra Para presentar Antes me decían Cada dos esquinas Me decían Ay, Chanti, qué linda Tú estabas ayer en el show Los zapatos que te pusiste Lo que tú dijiste de fulano Pero ahora ¿Cuál es que va a salir? En la bomba Voy a hacer ¿Cuál es que va a salir? ¿Cuál es que va a salir? Yo no sé ¿Cuál es que va a salir? No me pregunten, por favor Yo no sé Si yo supiera ¿Cuál es que va a salir? Mi jipeta Audi Q7 Fuera del año ¿No? Mi jipeta fue del año Chanti, ¿cuál es que va a salir? No, realmente yo no sé ¿Cuál es que va a salir? Bueno, pero hazme Estaciones Públicas Él salía en portada El programa de él Énfasis que fue en los primeros días Que él iba a empezar su programa Muy buen programa Yo le hacía su nota de prensa Tanto del show Como del programa de él Lo ponía en portada Él como imagen Todo, yo hice un buen trabajo Y él me pagaba mi salario normal Un día Yo haciendo nota de prensa Yo digo Ven acá Pero eso no fue lo que debió decir fulano Es lo que debió decir En ese momento era esto Y yo como periodista Como que había momentos Que yo quería como decir Estar yo ahí alante Para decir Yo debería volver al aire Porque yo siempre he salido al aire Delante de cámara Y vengo y le digo Mira, si yo Lo que tú me dijiste Hace par de meses Un año Que yo Si yo quería salir al aire Yo quiero Entonces yo le dije Que quería salir Y me dijo que no No, tú estás muy bien Ahí en lo que tú estás haciendo Todo sale bien Sale noticia de show Todo sale bien Y yo duré un año Cogiendo pela Para que íbamos a dejar salir al aire Bueno, llegué el momento Un día me lo puse En contra de la pareja Mira, está bien Yo soy buena relacionista pública Sale el programa Todas las notas de prensa Del programa salen al aire Si yo no puedo tener Un chance en el programa Para yo volver al aire Delante de las cámaras Yo voy a dejar esto Entonces, muchas gracias Me dijo Mira, te voy a dar 10 segundos Para ver Para probar 10 segundos Porque ya él se acostumbró A que yo estaba ahí Como una periodista Escribiendo, redactando Y me dio 10 segundos Y yo me hice famosa Como dirán Entre comillas Popular en 10 segundos ¿A quién le diste una pedra? Porque en 10 segundos No, nadie La pedra mía La lengüita Como dicen Esa es mi personalidad Porque Cuando tú tienes la capacidad Porque pasaste por una escuela O porque tienes talento Tú tienes el arte El don de la palabra Entonces yo Podía hacer periodismo Rompiente O sea, yo sin ofender Sin alterar información Sin calumniar Simplemente Haciendo un periodismo Inteligente Con personalidad Con personalidad Con criterio Y con un estilo propio Yo logré catapultarme ahí Y ese día Lo llamaron Bueno, ese día No, en esa semana Lo llamaron de todos los medios En esa semana Del periódico Listín Diario De todito Oye, ¿qué fue lo que dijo Esa muchacha Que tú tienes ahí La periodista La comunicadora Chanti Porque obviamente Como yo había estudiado Periodismo Toda esa gente Yo la conocía Chanti, ¿de dónde viene Ese nombre, Chanti? Mira A mí me pusieron ese nombre Cuando yo estaba En las emisoras de San Francisco Sin embargo Cuando yo entro al show Que yo me volví viral El primer día El primer día Que yo hablé en el show Como me hice tan popular Me convirtí en una de las figuras Estelarias de ahí Que él me lo decía Él lo decía de manera burlón Porque Chanti Una de las figuras estelarias Pero que todo lo coge Para contenido Tipo Que es muy duro Entonces Entonces Todo es un show Todo lo goza Todo lo capitaliza Entonces Él Me puso A mí es más Tú te vas a llamar La Chanti El mismo Iván Y Cachicha Que trabajaban como En colaboración Cachicha y el show Era fundeta Entonces La Chanti dijo La Chanti dijo La Chanti no dijo La Chanti aquello Entonces Se convirtió en un personaje La Chanti Obviamente En mi Instagram Yo estoy como Chanti TV Con S y con Y Me pueden seguir Ya yo no soy tan revolucionaria Como antes Porque mi paz Me interesa más Que los 20 mil likes Que yo cogí en ese tiempo Ahora cojo 9 mil Estoy más tranquila Pero estoy en paz Tú sabes Porque ese sofoque De los seguidores No es fácil A mí me daba La taquicardia Claro Tú sabes que Tú hablas de Iván Y yo trabajé con Iván En sus inicios Iván Era muy fuerte ¿En qué sentido? Porque Iván Tiene algo Que tienen los comunicadores Bueno Y es un ego Que hay que manejarlo Cuando trabajas con él Y él empezó Iván no es así ahora Porque dice que Él es el director De Radio Televisión Dominicana Ni porque él es el director Porque él está en el show De mediodía Él desde que comenzó Ese es Iván Él ha cambiado un poquito Su claro Ya más maduro Pero ha cambiado un poquito Pero Me encanta Como él se maneja En énfasis Pero nunca imaginé Verlo En un show Como el show Del mediodía Porque él Se desdobla En ese show Él no es La persona seria Como pausada Que él realmente Es En el show Él es como Más revolucionario Más Canita Más Más Sociable Que lo que realmente Él es En énfasis O sea En énfasis Tú ves un Iván Diferente A mí me gusta Más Llego a este punto Para decirte Que a mí me gusta Más la figura De Iván En énfasis Que en el show Del mediodía Tú sabes Que es lo bueno De la persona Talentosa Él lo es Y la mayoría De los que estamos En los medios Que puede Desdoblarse Entonces cuando Una figura Pública Tiene la capacidad El arte De poder mostrar Con histrionismo Sus diferentes facetas Puede llegar Y lograr mayor público Porque por ejemplo Yo tengo casi Medio millón de seguidores En Instagram Shanti TV Es mi Instagram Entonces ¿Qué pasa? Que ahí hay muchísimas Personas que llegaron Como si en mil y pico Llegaron por mis comentarios Cuando Cachicha Me subía a diario Cada vez que yo hablaba Mi comentario Era tan fuerte Con tanta altura No de esos comentarios Que ahora hace todo el mundo Que veo Que es diciendo Mala palabra Un pitico Entonces Ese tipo de periodismo El mío se destacó Mi estilo Porque no era Con este tipo de bajes Era con demasiada altura Y finesa Entonces Yo lograba ser Ese personaje Y ese estilo Y por ahí Me llegaron Cien mil y pico De seguidores Cuando me vi Con muchísimo odio De los fanáticos De la gente Que yo opinaba Entonces me llegaron Un grupo que me odiaba Pero entonces Yo me puse a bailar Entonces me viralizaba Cuando bailaba Entonces me llegaron Un grupo Porque le gustaba Mi personalidad Caricaturesca Contenta Sarcástica Alegre Me llegaron Un grupo por eso Me llegaron Un grupo por la moda Porque casi siempre estoy En moda En fashionismo Siempre estoy en como Bien bonita Hoy me hicieron Un reconocimiento Aquí en la alcaldía Aquí en Lawrence, Massachusetts Por mi trayectoria De los 15 años Nuevas de comunicación Y es muy importante Porque para yo ser joven Sin tener que desnudarme Sin tener que usar El periodismo bajo De descrédito Y desfachatez Yo lograr calar Y tener tanto cariño De tanta gente En una plataforma Tan importante como el show Que es el programa De televisión De mayor audiencia De República Dominicana Porque ustedes Por ejemplo Yo dije No, yo quiero ir El programa de Matías Porque es un programa Más poderoso A nivel de redes sociales Entonces es un privilegio Pero cuando tú No se la das al otro Entonces tú eres un mediocre Entonces hay que dársela A la gente El show El programa que más se ve Ahí yo trabajo Desde hace 8 años He visto entrar Y salir mucha gente Y le agradezco a Iván Hoy, mañana Siempre Le agradezco siempre Que vio en mí El talento Que yo ni me iba Y estaba pendiente a eso Yo lo que quería Era seguir Tras bastidores Haciendo relaciones públicas Y temas corporativos Porque como estoy desde niña En los medios de comunicación Ya estaba cansada Y para una persona Que trabaja en un banco O para una persona Que trabaja en la televisión Tener tanta exposición Durante tantos años En la misma industria Es cansón Para los televidentes no Ellos lo que dicen es No, no desista Estás en una plataforma Muy importante Pero para mí Como profesional cualquiera De cualquier área Que fuese Yo lo que canalizo Mi cuerpo, mi sentido Y mi ser Que es una industria Que es una profesión cualquiera Una profesión simplemente Y como que estaba Un poquito cansada De tanta cámara De tanto maquillaje Desde los 15 años Sin embargo Estoy muy agradecida Y refiriéndote que Te referías a él Y me puse a mí de ejemplo Porque no me siento Tanto en potestad De hablar mucho de él Que te quise explicar Desde mi punto de vista De mí como profesional Es eso tema De las facetas De cómo se desdoblan Y cómo canta Tanta cantidad de público Yo dije por ejemplo En el show El viernes Voy para Nueva York Voy para Lawrence Voy para Estados Unidos Y en el aeropuerto Yo me hice como 10 videos Con seguidores Que me dijeron Mira Chanti Mi mamá me dijo Que tú venías El día tal Para acá Y yo Y ella me dijo Tú y yo nos vamos a encontrar En el aeropuerto O sea la gente me hace comentarios De lo que yo dije Que venía 3 o 4 días antes Entonces es mucha gente Que quiere a uno Que respeta a uno Y la gente que a mí Me sigue desde el show Me mira como a una niña Usted no le daba Ver a Chanti Mira pero Como una niña Usted no se ha pegado Orgullo De lo que ella me da Ni nada Usted Como con pueblana Claro Con la gente No pero déjame aclarar Que te hice el comentario Porque por ejemplo Jackie Era una persona Que yo lo veía Y yo veía más Jackie Otra vez con Jackie Que en el show del mediodía Porque te gustaba esa faceta Eso es Por ejemplo A mí me encanta La faceta de él En énfasis Sí a mí también Y mira que él trabajaba Él comenzó trabajando En las claves de la alegría Un programa muy parecido Al que él está ahora Ahora definitivamente En eso estamos de acuerdo Tú sabes que Que yo no le pedí permiso Para venir para acá Y yo le dije a la productora Mira Amada Ella llama Amada La de producción Yo le dije Amada mira Voy a estar unos 10 En Estados Unidos Porque los niños Están de vacaciones Yo lo dije bajito a ella Porque yo a él Yo no se lo digo Porque en 8 años Yo nunca he pedido vacaciones Entonces ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No porque yo tenía Dos meses luchando Para que en la Lotería Nacional Me dieran vacaciones Porque en la Lotería Nacional Es un trabajo muy delicado Es como un idioma diferente Que no todo el mundo lo sabe ¿Cuál es el papel tuyo En la cuestión de la Lotería? O sea ¿Qué es lo que tú haces? Bueno Yo presento los números Por ejemplo Bienvenidos todos Al sorteo X ¡Ay Dios mío! ¡Cuántas al globo! Al sorteo X Ok Entonces Entonces Me decimos Mostramos las manos De ambos lados Abrimos el globo Ahí está abierto Ahí están las manos Introducimos la mano derecha Removemos los bolos Y sacamos la mano derecha Y sacamos el bolo ganador Que corresponde al número X Te hicimos vueltas A los globos Pero tú no eres que los saca Los saca otra vez Ah no Los sacan los no videntes Claro Pero eso es lo bueno Pero los no videntes Eso es lo que hacen Lolita No Eso es muy serio Esa institución Y lo grande es que después ¿Cómo tú llamas Un no vidente de testigo? ¿Quién fue? No sabemos Yo no he visto nada Porque no sé nada Miran ellos No pero No pero de verdad Mira Cinco figuras públicas Nos colocaron ahí en la Lotería Luego de ese percance Que ocurrió a nivel nacional Ahí estaba Jony Y buscaron a Jony Estrella Buscaron a Michael Miguel Buscaron a Domingo Bautista A Raulito Grisanti Y a mí Personas que gozaban De un respeto De una trayectoria Fuera de escándalo Tú sabes Yo estaba en República Dominicana Cuando eso sucedió Y Jony se salió Porque en eso pasó Casualmente ya iba a trabajar Con usted Pasó 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 Dale ahí Dale ahí Que se te va a escuchar Dale ahí Se te va a escuchar Perfecto Muchos comunicadores No quieren poner Su Credibilidad No quieren poner Su prestigio En un escándalo Como este Algunos dieron hacia atrás Gracias a Dios Que Chanti se quedó Y que Chanti dijo No yo voy a echar Mi pleito aquí Porque eso no tiene Nada que ver conmigo Hace dos días No hace como una semana Yo veía al director De la institución actual El señor Kiko Tavar Y él me dijo Que yo era de él Porque yo me quedé A echar la pelea Y que estaba muy agradecido Y que Que él me quería a mí Que quería a la gente Que se quedó con él A luchar Porque tú sabes que En un momento Donde una institución Estaba pasando por un descrédito Era difícil Pero Entre tú y yo ¿Cuál va a salir ahora? No, pero ustedes Ustedes son caritas ¿Verdad? Chanti, ¿cuál es tu opinión De la cantidad De comunicadoras nuevas Que hay en la televisión En las radios Pero sobre todo En las radios O sea Digo en la televisión Porque es imagen Y entonces Hay muchas mujeres Ahora Que quizás Hay otras que tienen Mucho talento Hay algunas que no tienen tanto Tú 15 años ¿Cómo tú Podrías catalogar La ola de presentadoras Nuevas Que hay? No le busques Le digo a esa mujer No, no Porque a mí no importa Chanti, piensa bien Lo que tú vas a decir No, yo no le tengo miedo a nadie Eso es un hecho Te está dando milagros Yo no tengo miedo a nadie Ya saben toditas Que yo tengo bastante Menudo para responder Con altura Sin faltarle respeto A ninguna Porque yo valoro La persistencia De la mayoría De jóvenes Tanto hombres y varones No importa Que han estado luchando En los medios de comunicación Por permanecer Porque es una industria Muy difícil Y valoro eso Sin embargo Creo que la televisión En este momento Las redes sociales Y la exposición pública De muchísimas de las jóvenes Que están saliendo A hacer el trabajo cada día Está pasando Por una crisis Y una ansiedad De una inmediatez Y una necesidad De pertenecer De ser y de estar ¿Por qué? Bueno Porque ahora mismo No se está preocupando Por dejar como una esencia En el que escucha Sino que el asunto es Que tenemos que tener Un morbo urgente Porque si no Entonces nos vamos a dar Los números en este video Y nos lo necesitamos Entonces con esa desesperación Se pierde un poco La forma y el fondo Del mensaje Por querer estar y ser Y entonces los números En YouTube son importantes Pero tú tienes por lo menos Que dejarle algo A las generaciones Ok, está bien Es verdad No somos los músicos Ni tampoco los comunicadores Las comunicadoras No somos profesoras Para estar en cada dos palabras Que estamos haciendo En los medios de comunicación Que sirvan de educación Necesariamente 100% Pero tampoco tiene que haber Una cualquierización De la información Cualquierización de los medios Y una vulgaridad excesiva ¿Por qué? Porque, óyeme Te buscan sonido Con un reguero de bajeza Con un reguero de tema Con un reguero de cosas Sin sentido Porque el punto es Que hay que ser viral Y no, no es necesario Bueno, yo te voy a decir Yo pensé Y he visto cosas En la televisión dominicana Y en las redes sociales Que yo pensé Que nunca las iba a ver No, no, no Estoy harta Yo estoy harta De ver que la gente Se esté tirando Los trapitos al sol Claro Mira, yo me viralizaba Yo me viralizaba Con cosas como profesional Y de altura Y eso era una cosa espectacular Claro Pero ese talento No está a la orden del día Y el comunicador No estaba tan atento A viralizarse Dígale algo a su compatriota A su compueblana Ese video De sujeto orosólido Usted conocía la chantia ya Doña Ana Eso me ha dicho Mala Cada vez que quiere responder El sujeto siempre dice Mala palabra Cuando la chantia Trabajaba en radio Allá en San Francisco ¿Usted la llegó a escuchar? Sí, siempre la oí Un par de veces Porque yo Mi tío Mi tía era la dueña De Radio Merengue Ahí viene usted con la baja Claro Eso es lo suyo Y cualquier cosa que tú necesites Cuenta conmigo Ahí está Chanti Una pregunta Chanti Con esta me voy Porque yo creo que esta pregunta Es muy importante No, pero espérate Antes de que me hagas esta pregunta Porque si te vas con esa ¿A dónde que yo voy hasta mañana? ¿Cómo que te llamas? Me hicieron un reconocimiento En la alcaldía En el día de hoy El distinguidísimo Y honorable Brian Peña Entre tú y yo Entre tú y yo ¿Qué se siente ese famoso? Es muy fuerte eso Eso es lindo Eso es bonito Ser conocido Popular Eso es maravilloso Y maravilloso Si es de manera Tú no estás comiendo A veces Y vas y dices Una foto Ay, mira Yo estaba en este lugar Que hay en este edificio Un restaurante muy bonito Que vi ahí Y cuando entré al baño Tres mujeres Me dijeron ¿Pero tú eres Chanti? Y yo digo Sí Pero yo vi en Instagram Que tú dijiste Que iba a estar aquí Ay, qué chulo ¿Qué es esto? Y la otra me dijo Yo soy lawyer Me dijo Yo soy dominicana Yo sé de ti Yo te sigo Oye, yo me siento bien Claro que me siento bien Y dije Yo voy a estar en un lugar Pero entonces no sabía explicarlo Ahora dile a él Que te conteste esa pregunta No, yo no ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!